Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy os vengo a traer este mazo de megacaballero con puercos Os lo habría querido enseñar dentro del torneo de 20 victorias Pero como ya lo he superado no se puede volver a jugar Porque bueno, una vez te lo pasas no te dejan hacerlo otra vez Porque bueno, tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Pero básicamente este es el mazo que sabéis que como siempre tendréis aquí abajo en la descripción Básicamente un mazo muy sencillo que hace gastar a tu rival la bola de fuego o el veneno En estas tres cartas, mosquetra, puercos o dragones Y luego tenemos tanto el megacaballero como la bandida para defender Dicho esto, vamos ya por la primera partida Genial, ya tenemos por aquí la primera partida contra el señor Zilider RX Vamos a desearle muy buena suerte Y por cierto, os habría traído este mazo en mi cuenta secundaria en el desafío de 20 victorias Pero la cosa es que tengo que empezar desde cero Estoy desde la victoria cero y como entenderéis desde la cero hasta la quince o así Pues hay un buen trozo y prefería traeros gameplay de ladder antes que pues del torneo Pero desde la victoria a menos cincuenta, ¿sabéis? Que creo que está mejor Así que bueno, estamos ya en la primera partida en la que parece que estamos jugando contra algún tipo de cementerio quizá Ostras, no me acordaba que tenía los dragones al 12 Pero bueno, no creo que pase nada Simplemente, pues bueno, morirán más de paquete real y algo así Pero no creo que sea un problema Así que bueno, de momento no vamos mal O sea, tampoco ha pasado nada en la partida Pero no sé, estoy esperando un poco Tiene el megasbirro también, ojito Porque esto podría ser algún tipo de gigante noble Incluso, bueno, me voy a gastar ya por aquí el paquete real Y vamos a ver cómo continúa este señor De momento, pues bueno, no está pasando nada Él simplemente está siendo pasivo Está colocando ahí sus defensas También tiene baby, ojito Porque esto podría ser mazo de gigante noble Porque mira, cuando veo un mago, veo un megasbirro La verdad, se me ocurre algún tipo de mazo de control Y o bien gigante noble o cementerio No creo que sea cementerio por el hecho de que ese megasbirro no pega tanto con el cementerio Pero bueno, si es gigante noble habría que tener mucho cuidado Porque seguramente tenga el rayo en sus manos Así que bueno, vamos a meter ya por aquí los puercos Voy a acompañar por aquí de un espíritu sanador Y por cierto, si escucháis alguna que otra moto Es porque no sé, yo creo que vivo en un sitio donde la gente Pues no sé, usa mucho las motos Porque de verdad que estoy todo el día escuchando motos desde aquí en mi casa Así que bueno, ya viene por aquí con el gigante noble Y nosotros lo que vamos a hacer es esperar un poquito A que avancen tanto el forzudo como el barbarito Para ir a tirar mi mega caballero aquí en la cara Perfecto, porque así vamos a ir matando tanto al noble como al forzudo Y eso está muy bien Va a tener ahora el megasbirro para defender Y esto va a ser un problemita Porque fijaos que ya nos va a empezar a matar la bandida Que bueno, va a al menos dasear en el mago de hielo Lo cual está bastante bien Pero este mega caballero no creo que llegue a torre De hecho, mira, se ha gastado ese barril Que no creo que lo necesitara Pero mejor para nosotros Lo que vamos a hacer ya es creo cambiar de torre Porque si empiezo con la mosquetera por ese lado Yo creo que me va a hacer un rayo Y me voy a ir un poco a la caca Así que bueno, prefiero empezar por aquí Y vamos a meter ya otra vez los puerquitos Creo que los voy a acompañar incluso de unos dragones esqueleto Y vamos a meter también el espíritu sanador Todo esto, ¿por qué? Porque yo entiendo que no tiene la bola de fuego Por lo cual defender todo esto le va a ser muy complicado Como veis, no tiene bola de fuego No la está utilizando Sí que va a hacer un muy buen tornado Para acercarlo todo y conseguir matarlo cuanto antes Pero bueno, la cosa es que le hemos hecho gastar tropas por el lado Que él no quería, que al final era la intención Y vamos a meter ya por aquí tanto mosquetera como bandida Para acabar con el baby y el don de forzudo Lo malo es que me quedo un poquito sin bandida Pero bueno, tampoco es un dramón Así que genial Vamos a meter ya por aquí el siguiente mega caballero Como veis, deja que la bandida impacte en su torre Eso me ha parecido extraño Pero bueno, vamos a gastar ya por aquí un muy buen veneno Preparamos ya el espíritu por si tira un mega esbirro Cualquier cosita así quizá podemos llegar a salvar a la mosquetera Que como veis ha funcionado Y el mega caballero ha impactado en torre Tenemos ahí muchas tropas Y yo creo que ya esto va a ser partida Fijaos que se gasta por ahí el mago a la desesperada Metemos ya los puercos Tiene la jaula del forzudo Pero no sé yo si le va a dar para defender Vale, como veis sí que va a defender Aún así va a recibir algo de daño Así que eso me gusta mucho Y vale, yo ya me voy a gastar por aquí mosquetera Preparamos tanto bandida como mega caballero Para su gigante noble Que se viene ya por aquí Y vamos a ver qué tal hacemos la defensa De momento, pues bueno, ya sabéis que Tengo tropas que la verdad no hacen mucho daño al gigante noble Pero si tiro así las dos Yo creo que sí que lo vamos a matar fácil Así que bueno, vamos a meter también por aquí Los dragoncitos para acabar con este mega esbirro Y él ahora tiene que defender Si se gasta la jaula del forzudo Ya está completamente muerto Y si no, yo os diría que también Porque fijaos que se ha gastado el baby El barril de barbaros No tiene absolutamente nada de salpicadura Ahora en su mano Así que simplemente gastamos ya por aquí el veneno Y esto va a ser partida Bueno, a menos de que meta el tornado ahí Para resistirse un poco Pero bueno, ganamos la primera partida Como veis, mazo muy eficaz En este caso como el rival tenía el rayo Se le ha dificultado muchísimo defender Cuando le tirábamos todo junto Y eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta Tenéis que identificar siempre El hechizo de vuestro rival A la hora de jugar este tipo de mazos Porque imaginaos que os tienen El paquete real Os lo tiran ahí en la cara Os matan todo Y os quedáis con cara de tonto Pero bueno, ganamos la primera Y vamos directamente por la segunda Genial, ya tenemos por aquí La segunda partida contra Miguel Ira Y ojido porque el mazo de este señor Me lo conozco Y es cementerio con barbaritos Con barbaritos y caballero más princesa Así que esta partida va a estar Muy pero que muy complicada Como veis empieza por ahí con la princesa Vamos a tener que defenderla con los dragones Porque no tengo mucho más Y entiendo que le irá teniendo su mago Su mosquetera Cualquier cosita, vale Hay que tener algo muy en cuenta Y es que este señor al tener bárbaros Nos va a dificultar bastante Llegar con los puercos Pero bueno, de todos modos Ya vamos a ir haciendo por aquí los puercos Que se gasten los bárbaros Y los voy a defender con el paquetito real Como veis ya están por ahí los bárbaros Nos lo esperamos bastante Y os digo una cosa Yo conozco a este señor Y sé que juega muy agresivo Así que no lo vería extraño Si ahora de repente mete por ahí un cementerio O incluso un caballero por la otra línea Y un cementerio Pero bueno, yo ya tiro por aquí Mi paquetito real Para acabar con todos estos Yo creo que bueno Aquí estaba un poco A la espera de ver Con qué le iba a defender yo Y vale, tenemos que tener en cuenta Que tiene tanto bárbaros Como caballero Así que va a ser complicado Pasar a su campo Porque entendéis que tengo Muchas tropas terrestres Como el mega caballero Y la bandida Y las dos se pueden parar Con esas cositas Así que bueno Vamos a ir haciendo ya por aquí La mosquetera Hay que tener en cuenta Que él también tiene el veneno Pero bueno Se va a gastar por ahí Tanto princesa como caballero En este caso voy a ignorar Al mago de hielo Y creo que ya vamos a ir Con el mega caballero Por aquí al puente Él tiene que ciclar sus barbaritos Creo que no sé si tiene que gastarse Mosquetera o no Bueno, no porque se ha gastado el tronco Entonces no lo creo Así que bueno Ya veis que por ahí tira bárbaros La moto que os saluda Porque pues yo que sé Os está dando la bienvenida Y a ver Ahora mismo Él no debería hacer cementerio Porque en total Tenemos los dragones Así que vamos a defender bien Y eso está muy Muy interesante Lo bueno es que se ha gastado ya Los barbaritos Y creo que ahora Voy a presionar directamente Con mis puercos Más los dragones Porque mira Ahora mismo este tiene El mago de hielo Y la mosquetera Para defender todo esto Muy mal espíritu aquí Por nuestra parte Me tendría que haber esperado Que tenía el tronco en ciclo Pero bueno No lo he pensado Así que no pasa nada Lo que pasa ahora Es que ya tiene Una buena ocasión De atacar con cementerio Y creo que vamos a tener Que defender con la bandidita Por aquí Esperar a que no nos haga Una princesa al puente Y nada Bueno como veis Se va a tomar con calma Las cosas O sea de momento No está atacando Ni en sola vez Vamos a preparar ya Por aquí la mosquetera Por si llegara a tirar Su princesita al puente Y ya veis que no va a ser Una partida sencilla Pero bueno Como veis ya está por aquí La princesa Le tiramos mosquetera rápidamente Para que solamente impacte una Y estamos en bastantes problemas Voy a empezar ya con el mega caballero Desde atrás Porque considero que es la mejor opción Y vamos a ver que es lo que decide hacer Como veis la mosquetera Mata a la otra O sea ahí no hay ningún problema Y a ver Yo ahora mismo podría presionar Con los barbaritos Como veis se va a gastar ahí Un veneno en el mega caballero La verdad no me ha gustado nada Ese veneno por su parte Pero yo ya voy a aprovechar Para meter por aquí mis puercos Vamos a ver si este espíritu Podría llegar a destino Y así curamos a todos los puercos Fijaos en este veneno Vamos a impactar tanto a princesa Como a barbaros Y a mago de hielo Más torre Como veis ha defendido bastante bien Lo cual pues bueno No tiene mucho sentido Porque con el pedazo de ataque Que hemos hecho No nos ha podido atacar Así que eso está muy bien Y ya no tiene la princesita viva Así que genial Lo que vamos a hacer Es otra vez mega caballero Desde la parte de atrás del todo Y en este caso Voy a tirar también por aquí Una bandida Para que tenga que defenderla Y yo creo que le va a molestar Porque se va a tener que gastar Alguna de sus tropas Como un caballero Unos barbaros Cualquier cosita Y pues bueno Va a ser un problema Como veis malgasta por ahí Completamente una mosquetera En lo que os he comentado En defender esto Y vale se va a gastar ya por ahí La princesa Lo que yo le voy a meter ya Los puercos por aquí Como veis Los puercos se los va a fulminar Entre la princesa Y el tronco Que la verdad que hacen Muy buena defensa Pero por lo menos Nos quitamos a todos esos Bárbaros molestos de encima Ya voy a hacer por aquí La mosquetera Para acabar con la señorita princesa Y a ver De momento no nos ha soltado Ni un solo cementerio O sea está jugando Super super pasivo Yo le entiendo O sea entiendo que Que no quiere atacar Pero bueno Ya viene por aquí con el cementerio Hay que gastar el veneno Y ahora haremos El mega caballero Encima de este caballero Para no recibir nada de daño A ver La cosa Es de esto Tener un poco de suerte Ya sabéis que el cementerio Es una de las cartas Más aleatorias del juego Tristemente Y pues bueno A veces hace más daño Del que debería Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Los puercos Como veis acompañamos Del espiritito Y vamos a gastar por aquí Otro veneno en mosquetera Y mago de hilo Muy buen ataque por aquí Porque hemos acabado Con absolutamente todo Se ha gastado unos bárbaros Que han sido muy malos Y eso prácticamente Le va a condenar la partida Porque fijaos Que ya tiene por ahí El dragón pegando Y nosotros ya tenemos Otros puerquitos Y vamos a intentar Ciclar otro veneno aquí O sea la clave de ganar Muy lento Pero bueno Ganamos esta segunda partida Importante haber sabido Que este rival Tenía bárbaros Porque si no Imaginaos que rip Nos llevamos 35 copitas Lo bueno es que tenía veneno Y vamos directamente Por una tercera partida Genial Te hacemos por aquí La tercera partida Contra el señor captain No se que No se cuantos No vamos a leer su nombre Y vamos a desearle Muy buena suerte Por cierto El anterior rival No se cuantas copas me dio Pero me fijé que él estaba A pocas de 7000 Así que igual nos dio bastante Y ni me he dado cuenta Pero bueno De momento mosqueterita por ahí Y por cierto Lo bueno de este mazo Y por lo cual Es porque el desafío Está lleno de cementerios Y este mazo Va bastante bien Contra cementerios De hecho creo que Estamos jugando ya Contra uno Y es porque tenemos Tanto mosquetera Como dragones Lo cual hace que el rival Siempre se tenga que gastar El veneno en una de las dos Pero bueno De momento pues bueno Caballero mosquetera También flechitas Ojo que puede que no sea cementerio O quizás si mira Hay un mazo muy peculiar De cementerio Con cañón con ruedas Que también tiene Morterito Que la verdad que me molesta mucho Pero bueno Ese mazo no tiene hechizo fuerte Antes de hecho estaba jugando Me ha tocado ese mazo Y he perdido con este Pero bueno De momento nos tira por ahí Mago de hielo Mosquetera Flechas Y caballero La verdad me hace un poco extraño Va a tirar por ahí Una segunda mosquetera La verdad Esa no la he entendido mucho Porque fijaos que se ha muerto Completamente Así que bueno Mejor para nosotros Y a ver Ahora mismo nuestro plan Yo creo que sería Sanar a esta bandidita Para que no se muera Con la mosquetera Y ya de paso pues La mataremos Así que genial Creo que ya voy a empezar Con el mega caballero Porque la verdad Se va a gastar el caballero Y pensad que se ha gastado Ya sus dos tropas de rango Así que por este lado Creo que empezar con el mega caballero Es la mejor opción Así que bueno Vamos a ver que es lo que hace Como veis Tiene que ciclar con flechas O sea Tiene que tener un ciclo Muy malo realmente Para tener que gastarse Ahí unas flechas Porque ya sabéis que Bueno pues hay unas flechas No tienen sentido Pero bueno Ya meto por aquí mis puercos No voy a meter los dragones Porque aún no sabemos Si puede tener bola de fuego Y fijaos que tiene hielo O sea mazo de hielo Con caballero, mosquetera Y mago de hielo La verdad Tiene muchísimas tropas defensivas Para los puercos Pensad que tiene Tanto los bárbaros Como el mago de hielo Que los defiende bastante bien Y bueno La congelación Que le puede ayudar bastante La verdad No me esperaba un hielo Para nada Y parece un mazo Muy similar al anterior O sea estoy viéndolo Y la verdad Es que perfectamente Os podría decir Que puede ser el mismo mazo De antes Pero cambiando hielo Por algo O sea bueno Y las flechas Las ha puesto Pero bueno Vamos a empezar con bandida Por la otra línea Y fijaos que ya mete por ahí La mosquetera En principio Yo no me quiero gastar el veneno Yo creo que con mega caballero Voy a defender bien A sus cositas A su caballero Y a su mosquetera Así que no me gasto el veneno Por lo que tenga ¿Vale? O sea todavía no lo sabemos muy bien En principio cementerio Porque con ese hielo Es que también podría ser un globo No sé Podría ser tantas cosas Que ya estoy un poco confuso Pero bueno Ya gastamos por aquí Nuestros dragones Él vendrá con sus flechitas Como siempre Y hay que pensar una cosa Como tenemos los dragones A nivel 12 Se van a morir Con hielo más flechas Lo cual pues bueno No es una interacción Que debería de pasar en el juego Pero al estar la carta Un poco más baja de nivel Pues va a ocurrir Así que bueno Vamos a meter ya Otro mega caballero Aquí al puente Que va a ser brutal Para acabar con todas estas tropas Fijaos que también me voy a permitir El lujo de hacer el paquete real Por aquí Para que este hielo Tampoco nos destroce la torre Y vale Ahora tenemos muy buena situación Para atacar Podemos meter aquí unos puercos Él va a tener que defender Con sus bárbaros Tiene el exil suficiente Para que el mega caballero No impacte en los bárbaros Y los mate a todos Pero de todos modos Fijaos en todo el daño Que hemos hecho Vamos a seguir spameando Aquí al puente Con el espíritu La bandida Y todo lo que pillemos Porque ahora mismo está En mucha desventaja del exil Y esto hay que aprovecharlo Como veis Ha defendido finalmente Bastante bien Lo bueno es que nos hemos llevado Por delante A su maguito de hielo Y esa bandida Puede llegar incluso A conectar en torre De momento no va a conectar Lo que sí que voy a hacer Es meter ya otro mega caballero Por aquí Nos pone bien jugado Y lo que vamos a hacer Es más puercos Él va a defender otra vez Con bárbaros Que lo va a hacer bastante bien Creo yo Así que por aquí No esperemos nada de daño Simplemente Que gaste el hielo Yo creo que sí que tiene que gastarse el hielo Porque si no se lo gasta Eso va a ser mucho daño Pero bueno Como veis Decide no gastar el hielo Yo no sé si él sabe Que tengo veneno en mi mazo O sea creo que ya se lo he tirado Pero no sé si se lo esperará Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El paquete real Para que no haya ningún tipo de riesgo Como veis Él hace ya las flechitas Y es que la verdad que No está pudiendo hacer nada Por el hecho de tener ese hielo Que le está condicionando mucho Pero bueno Yo ya meto por aquí mi dragon Según la mosquetera Conecta en mi mega caballero Así podemos acabar con ella Genial Que básicamente Siempre el propósito Es acabar con las tropas de rango Como la mosquetera Y el mago de hielo Y luego voy a intentar atacar Pero bueno Como veis Tenemos la partida muy controlada Voy a seguir defendiendo Y defendiendo Porque bueno Pensad que su ataque Está formado de cementerio de hielo Yo tengo un veneno No necesito gastarlo Porque voy ganando Por muchísimo en daño Así que de momento Vamos a dejarlo así O sea yo creo que siempre Me está juntando así Todas las tropas mucho Para ver si me llego a gastar el veneno Pero no vamos a caer en su trampa Así que bueno Directamente defendemos por aquí Con mega caballero Fijaos que ya viene con su barril De barbaros Que no va a ser Muy clave su barril Porque fijaos que No ha conseguido acabar con la mosquetera Y yo creo que ahora sí Que es un muy buen momento Para atacar con el veneno Ya que va a tener que gastarse Los barbros Fijaos que vamos a matar Absolutamente a todo Tanto barbros como mosquetera Aparte vamos a impactar Un poco en torre Y él no puede atacar Por el elixir Ahora mismo Él tendría que meter ya El caballero al puente Para intentar hacernos Un poco de daño Pero parece que está un poco tímido Vale Por fin mete el caballero Fijaos que vamos a gastar por aquí El paquete real Y directamente el veneno Para no asumir ningún tipo de riesgo Por aquí Como veis vamos a defender muy bien Ya tengo un mega caballero Para tirárselo aquí En la cara Y fijaos que vamos a defender Su mosquetera con los dragoncitos Él de verdad O sea tiene que ir Ahora muy a la desesperada Y ahora al ser el portrés del elixir Pues sí que nos puede defender Pero bueno Yo creo que esto ya Va a ser partida A falta de 16 segundos Cuidado que nos ha tirado aquí Un cementerio Que se me ha caído ahí un poco La conexión Pero bueno Vamos a defenderlo bien con el paquete Y esto ya va a ser partida Habéis visto ahí Que lagazo más extraño O sea literalmente Teníamos la partida dominada Y de repente veo que hay Un cementerio Pero bueno Vamos a ganar esta tercera partida Como veis el mazo está yendo De lujo Y vamos directamente Por una cuarta Nos pone ahí buena suerte Por algún motivo Pero bueno Como veis mazo muy solido De momento no hemos tenido Ningún problema en ganar A los barros y ese tipo de unidades Así que vale Ganamos esta Y vamos por una más Más 21 copitas Y cofre gigante Ojito cuidado El cofre gigante Genial Ya tenemos por aquí La cuarta partida Contra Teco Luisito de Royal Con Queso Igual es una persona Que en algún momento Estuvo en Team Queso La verdad no lo conozco Pero bueno Vamos a desearle buena suerte Y empezarle ya con la bandida Nos llora por ahí un poco Y nos pone gracia Pues bueno No pasa nada Y va a empezar ya con golem de hielo Vamos a llorarle nosotros también Porque pues yo que sé Si él está llorica Pues yo estoy más llorica Y parece que va a tener ballesta Mazo de ballesta La verdad no he jugado todavía Contra ballesta Con este mazo Pero entiendo que al tener Tantos baits de bola Como son los dragones Los puercos y tal Nos va a costar un poco Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Directamente el mega caballero Tiene que ciclar el golem de hielo Fijaos que va a meter por ahí Muy buen espíritu Para parar al mega caballero Pero igualmente Se va a quedar sin ballesta Fácilmente Así que bien Va a tener que gastarse ahí Bola de fuego Esto es bueno Porque ya no tendría La bola de fuego para los puercos Lo que sí que tiene Es torre tesla Tampoco tiene los esqueletos Así que igual no sería malo Ahora mismo Atacar con puercos Más bandida Pero es que verdad Como el mazo de Bueno vamos a mutearle Porque me está molestando Con el buena partida Como el mazo de ballesta Cicla tan absolutamente rápido De verdad que me da mucha cosa Pero bueno Vamos a ver si sigue poniendo buena partida Vale parece que no Así que bien Y mira le voy a meter ya Percos al puente Voy a acompañar con bandida Porque sé que no tiene esqueletos Va a intentar ciclarlos Y fijaos que ese puerco Ya va a ir hacia torre Vale ya ha ciclado los esqueletos Así que pues no os preocupéis Porque esa bandida No va a llegar nunca jamás a torre Y a ver No hemos hecho daño Pero realmente Este ataque era necesario Para nuestro ciclo De verdad que esta persona Está muy pesada Voy a ponerle aquí un peca Tomándose un coco Para que se tranquilice un poco O algo así Pero bueno Vale Vamos a de momento Tirar por aquí un espiritillo en medio Para que estas dos arqueras No nos golpeen Que es importante Y voy a hacer ya por aquí La mosquetera No debería de gastarse En la bola de fuego En principio Porque no le conviene Y porque tampoco Tiene muchas posibilidades De darle a torre Pero bueno Ya viene por ahí Con golen de hilo Quiero liquear aquí Un poco de elixir Y esto es porque Pensad que si yo ahora Gasto los dragones Bueno ya no voy a liquear Porque ha gastado tronco Vale pero Pensad que si yo ahí Gasto los dragones Y él tira justamente Vaya hasta el puente No nos daría tiempo A meter el megacaballero Y ahí estaríamos En bastantes problemas Como veis Este hombre simplemente Está yendo a la defensa Lo cual pues a mi Me pone un poco nervioso Porque pues tenemos un mazo El cual es muy endeble Contra bolas de fuego Y este señor Tiene un ciclo rápido De bolas de fuego Pero vamos a ver Como continuamos De momento va a meter Por ahí su torre tesla Yo voy a hacer por aquí Mi bandidita Va a distraer bien Al megacaballero Con el golen de hielo Y también mira De hecho se gasta hasta el espíritu Y aquí la verdad Que yo no metería veneno Pero bueno Vamos a de momento Empezar por aquí Con mosquetera Ya vendrá con su ballestita Entiendo yo Vamos a meterle venenito Y creo que también Le vamos a hacer Los puercos reales Él se va a gastar por aquí Un buen tronco Y creo que también La bola de fuego En esos puercos Que la verdad Que le convendría Así que vale Buena bola de fuego Por ahí Nosotros tenemos que hacer Esta bandida Ahora el puente Como veis Nos hace un predict muy bueno Y ahora va a gastarse El golen de hielo Así que esta bandida No va a llegar nunca A pegar esa ballesta Pero bueno Oye de verdad Que esta persona Está muy pesada Le quiero ganar simplemente Para callarle la boca Pero bueno Vamos a empezar Con megacaballero Desde atrás del todo Y vamos a ver Que es lo que hace Entiendo que ballesta defensiva Y tenemos un pequeño problema Y es que con su bola de fuego Sabéis que defiende Absolutamente todos mis ataques Ya sabéis que los puercos Se mueren Vamos Perfectamente Con bola de fuego y tronco Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Los puercos Voy a hacer la mosquetera En este lado de aquí Ya que la bola de fuego Va a ir al medio Como veis Tenemos por ahí muchas unidades Y eso me gusta bastante Va a gastarse el tronco Seguramente en la mosquetera Pero vamos a acompañar también Con la bandida Como veis No creo que consigamos Que la mosquetera impacte Pero al menos Hemos conseguido acabar Con su ballesta Y su torre tesla Esto significa que ya podemos Empezar nuevamente Con el mega caballero Desde aquí Por si me tira ballesta Porque si no Pues estaríamos vendidos Y vale Nos quedan dos minutos de partida Como veis Está muy complicado Este hombre de verdad Que está muy pero que muy pesado No sé si él me conocerá Pero de verdad que no No hace mucha gracia Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Los puerquitos Como veis Se gasta muy buena bola de fuego Por eso gastamos los dragones Y vale Vamos a sanar un poco aquí Con el espíritu Y ya voy a meter la bandida Al puente Como veis Estoy gastándome Absolutamente todo lo que tengo Porque necesito hacer ya ese daño En torre Y bueno Se va a gastar por ahí Buena bola de fuego Para la bandida Como veis Le consigue impactar en torre Y vale Tenemos que empezar nuevamente Con mega caballero por aquí Lo bueno es que esa torre Ya está a 1900 Que la verdad No me había fijado Que estaba tan baja Y vamos a intentar ciclar ya Otros puerquitos Como veis Se gasta por ahí la torre tesla Los voy a meter en este caso juntos Cosa que no conviene para nada Y también voy a gastarme incluso Los dragones Vamos a ver Si puede llegar Alguno de estos puercos Él se tiene que gastar ya De ya la bola de fuego Como veis Mal tronco por su parte Porque el espíritu sanador Va a llegar a conectar en torre Y ese puerquito Que está haciendo ahí un poco de daño Va a ser clave Porque fijaos Que es el que ahora mismo Más posibilidades tiene De darnos la partida Y bueno Mete aquí ballesta En el x3 delixir Que la verdad Que creo que es algo Que no le conviene para nada Pero bueno Vamos a ver que tal le sale Esta ballesta De momento No va a hacer nada de daño Porque está bien mosquetera Para pararla Vamos a meter ya por aquí Puercos Más el espíritillo Y la bandida Como veis Se le infiltra un puerco Que cuidado con ese puerco De verdad que es que ese puerco Va a ser la clave Vamos a gastar aquí Un veneno Para apoyar ese puerco Porque yo sé que esto Al ser por 3 delixir Perdón No va a poder llegar A nuestra torre Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Una mosquetera Vamos a presionar con puercos Directamente A defender simplemente Con los dragones Y vamos a ver Como continuamos Voy a empezar ya A tirarle un poco de Un poco de emoticonos Yo creo Porque tiene pinta De que vamos a ganar la partida Y eso me pone bastante feliz Pero bueno Metemos ya por aquí Un segundo veneno Para asegurarnos De que no decaiga la ventaja Como veis 19 segundos Y él también está ciclando bolas Así que vamos a meter Otra vez por aquí Los puercos al puente Importante defender Estas arqueras Con la bandida Y me interesaría a mí Tirar un último veneno más Por ello vamos a hacer El paquete real Que es la carta más barata De nuestro ciclo Vamos a meter ya por aquí El veneno Y esto va a ser partida Ahora sí que sí Le puedo llorar Y quedarme más a gusto Que nadie en este mundo Porque él se ha inflado a BM Nos tenía contra Y aún así le hemos ganado Así que bueno Ganamos esta partida Contra Luisito Que le vamos a poner gracias 10 de 10 Bien jugado Y ya está Y yo creo que ya me quedo a gusto Y vamos directamente Por una quinta Y última partida Qué satisfacción Ganar a alguien Cuando te ha reventado a BM En toda la partida Y de verdad Me estaba reventando en la partida Pero no sé qué le ha pasado En el x3 Es que su cerebro Se ha desconectado del juego Ya ha dejado de hacer BM Y ha perdido Así que genial Ya tenemos por aquí La última partida Contra el señor Emix Vamos a desearle muy buena suerte Y ojito que este hombre Está cerca de 7000 copas Yo no he mirado cuántas copas tengo La verdad no No es algo de lo que estuviera pendiente De hecho es que estoy grabando Hoy el vídeo un poco Un poco rápido Porque pues casi es la hora En la que os tengo que subir el vídeo Y aún no lo tengo Pero bueno Vamos a de momento empezar con Mosquetera Él también Y estoy por gastarme el Mega Caballero Estoy por Sí, sí, sí Me voy a gastarme el Mega Caballero Porque él se ha gastado el Mortero Y esto parece algún tipo de Mortero con Caballero Mortero con Valkiria Algo de eso Que la verdad que está ahora mismo Bastante popular Como veis Vamos a hacerle bastante daño A su Caballerito Y los duendes esos no van a durar nada Y mira Como se ha gastado tanto duendes Como murciélagos Creo que es el momento perfecto Para atacar aquí con Bandida También se ha gastado la descarga Y fijaos que esa Bandida No va a llegar a impactar en torre Porque ha tirado muy rápido el Minero Vamos a ver si el Espíritu Me puede ayudar un poquito Y vale Al menos vamos a conseguir Igualar en daño Bueno, superar en daño A lo que nos ha hecho su Mortero Y vale De momento Tanto murciélagos Como Minero También los duendecitos Y la Mosquetera Lo que más nos va a molestar Yo diría que son sus Murciélagos Porque tenéis que tener en cuenta Que en este mazo Lo único que tenemos para esos Murciélagos Es el Veneno Y los Dragones Como entendéis Pues si le tiro una Mosquetera A unos Murciélagos Lo mismo Se ríen un poco de mí Así que vale Nos va a meter ya por ahí el Mortero Yo le voy a hacer los Puercos por aquí Para que reciban el primer golpe del Mortero Y así pues bueno Solo me conecta una vez Y como veis Tiene Bola de Fuego Vale El hecho de que tenga Bola de Fuego Pues obviamente No es lo que mejor nos viene Pero bueno Tampoco es un drama Así que vamos a continuar De momento no voy a meter El Mega Caballero al Puente Primero porque no me da Elixir Y segundo Porque lo dejaría vendidísimo Frente a esos Murciélagos Duendes Lo que sea Si hace ahora Minero Tengo el Mega Caballero Así que no estoy preocupado Y mira Vamos a empezar ya Con el Mega Caballero Desde atrás Si hace Minero Más Duendes Tenemos por aquí El Paquete Real Para defenderlo Absolutamente todo Pero parece que Él también va a ir a la defensiva Lo que voy a hacer Es ya meter Unos Dragones por aquí Fijaos que se ha gastado Por ahí la Mosquetera Yo creo que Lo que él no sabe Es que tengo este Veneno Y por eso se ha gastado Por ahí la Mosquetera Pero bueno Metemos ya por ahí el Veneno También los Dragoncitos Para que se gaste La Bola de Fuego Y así no la tenga luego Para los Puerquitos Así que yo creo Que esto va a salir bastante bien Como veis Se gasta ya por ahí la Bola Y a ver Estaría interesante Meter Puercos Más Espíritu Por el hecho de que No tiene Tronco Para acabar con ese Espiritillo Pero creo que lo que va a hacer Es meter primero Duendes Y luego Murcilamos Así que mejor vamos a esperar Voy a empezar con el Mega Caballero Desde atrás Y como veis Él mete su Mortero También desde en medio Lo bueno es que tenemos Veneno Y siempre va a tener que tirar Junto al Mortero Una Mosquetera Unos Duendes Lo que sea Así que eso siempre va a ser valor Y como veis Aquí vamos a defender muy bien El Minero Con el Paquetito Y ya está Vale Como veis Pues bueno No recibimos ahí mucho daño Lo cual pues tampoco importaba mucho Vamos a meter ya por aquí Dragones separados Y vamos a hacerle ya por aquí el Veneno También voy a hacer aquí la Bandida Por si me mete el Caballero Perfecta Bandida A ver Él tiene que hacer ahora Sus Murcilados y sus Duendecidos Como veis No vamos a poder sanar Ni a la Bandida Ni al Caballero Pero creo que están a punto De llegar a Torre Vale Genial Como veis Por el otro lado Que es realmente donde Simplemente hemos dejado un Dragón Hemos hecho muchísimo daño Y ahora este Mortero Lo podríamos defender Simplemente con los Dragones de Esqueleto Más el Mega Caballero Aquí nos ha metido Un muy buen Minero Y fijaos que este Paquete No va a llegar a tiempo Pero tampoco es que han desobrado elixir Así que no está tan mal No puedo meter Bandida Porque pensar que tiene los Duendes Entonces me lo va a parar muy bien Así que pasando Como veis Ya mete por ahí los Duendes Tenemos buen Veneno Para la Mosquetera Y fijaos que eso va a hacer Que los Dragones impacten Cada uno un par de veces en Torre Lo cual me beneficia un montón Y ya va a venir por aquí Con otro Mortero Si no me equivoco Vamos a intentar predecir este Minero Con la Bandida Genial Realmente lo que me esperaba Era un Mortero Más que un Minerito Pero bueno Lo que vamos a hacer Ya presionado por aquí Con los Puercos Como veis Cambia de sentido Completamente Sus Mosqueteras No me voy a gastar el Veneno Porque creo que no me sale Para nada cuenta Simplemente vamos a dejar Que se mueran todas nuestras tropitas Y vamos a empezar ya Por aquí con el Mega Caballero Él va a venir ya con el Minero Y mucho cuidado con esto Porque el Mega Caballero Es medio Especialito Y salta hacia atrás Así que vale Defendemos aquí bien con el Paquete Como veis Vamos a tener que gastar aquí También una Bandida Porque si no esa Mosquetera Nos va a hacer Tres hijos en la Torre Así que bueno Sacrificamos esta Bandida Por una mala jugada Y está tensa la partida Está muy tensa Vamos a meter ya por aquí La Mosquetera Voy a hacerle otro Veneno Tanto a Mosquetera Como a Mortero Vamos a impactarle al Caballero Con la Mosquetera Así que eso está muy bien Y a ver Cuidado porque él puede hacer Ahí Duendes Así que mira Yo creo que ahora es el momento Perfecto para presionar por aquí Con los Puercos Más el Espíritu Sanador Fijaos que va a tener que gastarse Ahí la Bola de Fuego No la ha fallado Uf, menos mal Bueno, menos mal Ojalá la hubiera fallado Sabéis Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Esto para el Minerito Mega Caballero Aquí adelante Para el Mortero Que no salte al Minero Por favor Y hay que hacer aquí Obligatoriamente esta Mosquetera Fijaos que no tiene ahora mismo El Mortero para mis Puercos Sí que tiene Bola de Fuego Pero bueno De todos modos Les vamos a meter por aquí los Puercos Como veis se gasta la Bola Vamos a curar a los Puercos No, pero bueno Gastamos este Veneno Para simplemente hacer daño Ya que él se ha gastado la Bola Y cuidado aquí Porque hemos gastado mucho más Elixir que él Y esto puede llegar a ser peligroso Pero bueno Vamos a meter ya por aquí La Bandidita Mega Caballero Aquí adelante Para que se vaya directamente Al Mortero Y vale Que si no va a ser un problemón También lo curamos todo un poco Tiene que hacer la Bola de Fuego En la Mosquetera Si quiere pasar Pero bueno Yo ya voy a hacer por aquí Mi Veneno A su Mosquetera Como veis los Puercos esos No creo que lleguen a Torre Pero la cosa es que estamos haciendo daño Con Venenos Y yo creo que ya va a ser partida De hecho Voy a hacerle por aquí Para ir con Mosquetera Para que no pase Vamos a ciclar un Venenito ya De hecho mira Vamos a predecir también El Minero con el Paquete Ya tenemos el Veneno Y esto va a ser La quinta partida ganada Como veis El mazo va genial O sea Que si nos han tocado Bolas de Fuego Estructuras Bárbaros Lo que sea De todos modos Los Puercos siempre pasan Al Mega Caballero Algún que otro golpe Pega en Torre Ganamos esta quinta partida O sea Hemos subido prácticamente A las 7000 copas Así que está genial Y bueno De verdad Os recomiendo mucho Probar este mazo Si tenéis que jugar El desafío de 20 Probadlo en el desafío de 20 Porque de verdad Os lo recomiendo un montón Espero que os haya encantado el vídeo Si es así Dejad un buen like Comentadme Que os parece el mazo Si lo habéis usado Que tal nos va a dar El desafío de 20 victorias También Y nos vemos en la próxima Adiós También os quería decir Muchísimas gracias A todas y todas Todos y todas Los que os estáis suscribiendo Estos últimos días Porque ya somos 65.000 Nada Os quería darle la bienvenida Y muchísimas gracias Por suscribiros Y bueno A los que ya estáis suscritos Y suscritas También Un besito muy grande Os quiero